Bicha Lirito, otra versión, pa' tu caramillo, que la zumba en todo el valle, desde Rango Base, 2020, la mata sigue dando. Porque la vida es prestada, me la llevo calmada, pa' que me voy tan recio, se me puede ir de volada, con los camaradas gastando y más generando, nada más yo sé de dónde billetes estoy sacando. Yo sé cómo le hago y sin tanto fanocheo, ya vengo del refuego, también me la vi bien feo, ando con madre, mi pasado es otro cuento, no ando culiando si se ocupa por reviento. Vato loco es cierto, estoy medio destrampado, bien bendecido porque salgo encomendado, cadenón colgado que se me ve en el pecho. Cinto Ferragamo, malandro, pero derecho, del lado de los güeros, a Camerola zumbó, como comandante el que me busca lo tumbo. No olvido mi rumbo, después vuelvo para Rango, Sancudas, Tadeo, cuídeme cada que salgo. Las joyas que me cargo no son de mentiritas, tienen marcado el quilate como el calzón, las morritas. Las joyas que me cargo no son de mentiritas, tienen marcado el quilate como el calzón, las morritas. Porque la vida es prestada, me la llevo calmada, pa' que me voy tan recio, se me puede ir de volada. Con los camaradas gastando y más generando, nada más yo sé de dónde billetes estoy sacando. Porque la vida es prestada, me la llevo calmada, pa' que me voy tan recio, se me puede ir de volada. Con los camaradas gastando y más generando, nada más yo sé de dónde billetes estoy sacando. Pa' mil gustos me chingo, a mi tío le doy las gracias Me conecto a lo grande de ahí, sale pa' sumarla Pa' las cuentas pagarlas, pa' vivir como rey Al rato voy pa' rancho de regla, eso es de ley Al estilo Scarface, con clase viste el muchacho Y con puro whiskyto pa' ponerse borracho Nada le falta, todo se sabe ganar Conocer la vida mala, ya que le van a contársela Tuvo que rimar y ahí se le ve el resultado La vive como quiere, siempre pilas y abusado Ya quedó en el pasado, lo que fue ya pasó De tantas amistades, la más firme se quedó De repente subió, eso dicen envidiosos Ilegal o legal, quién sabe si sea mañoso De repente subió, dicen envidiosos Ilegal o legal, quién sabe si sea mañoso Porque la vida es prestada, me la llevo calmada Pa' que me voy tan recio, se me puede ir de volada Con los camaradas gastando y más generando Yo nada más yo sé de dónde billetes estoy sacando Un saludo especial pa'l compadre Pa' todo el cuadro, pa'l primo David Alaniz El de Texas, pa'l Manuel y el Chema, pa' los infieles Ellos saben quiénes son Y en especial pa' sus jefes Que pinta que le rezas a las mudas Pa' que nada le pase a su chavalo Pa' su amor, suerte De Rendón 2019 Me la pelaron Imagínense el 2020 Lere, 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 no Tenía que hacer el pinche Leric Lere, 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 lere Gracias.